Hola buenas amigas de los canarios, hola buenas amigas de los timbrados, os voy a enseñar lo distintos software que hay para los aviarios, para llevar la gestión de los aviarios. El ordenador tengo yo 3, el psicocría que es completamente gratis, se descarga por internet gratis y se abre, te da un código que es el 1 y otra vez clave de usuario 1 que es preestablecido para llevar, aquí te viene mirar huevo, donde nace la anilla y la fecha, datos usuario, datos criadores, denominación com, la ficha de los pájaros, pareja, aquí te va diciendo todo lo que tú quieras de tu aviario, por ejemplo, vamos a pinchar en ficha de pájaros, vemos aquí, te viene el número de criador, anilla, variedad, sexo, gen, estado civil, se puede imprimir todo y el árbol genealógico, es un poco rudimentario el sistema, pero lo bueno que tiene que es gratis, es gratis, está muy bien, pero yo utilizo este de aquí, lo recomiendo a la gente que vaya, que tenga pocos recursos, no en mi caso, yo por ejemplo utilizo el VIEVOLUTION, que te lo da con 5 paros también gratis, pero es mucho mejor, más avanzado y más nuevo, yo lo recomiendo, para canarios, vale para loro, cotorre, todo, le da pájaro, lo ves la foto de mi aviario, le da a los machos, por ejemplo, y te vienen los machos que tengo en mi aviario, con la foto, claro, aquí está, te pone un periodo de reproducción, cuando ha nacido, el número de anillas, etcétera, este macho, este es el otro macho que yo tengo, que está aquí, le damos a hembra, igualmente, a la hembra, con todo, aquí también me está la otra hembra, aquí me puede poner las aulas que está, los genotipos, si es de color, y todo, todos los datos del canario, digamos lo que es, nombre, especie, identificado, número anilla, origen, sexo, y la fecha, y todos los relativos, me gusta más porque es mucho más completo, y mucho más fácil de manejar, Herbiv Evolution Pro, se te da hasta 5 pájaros por criadero, si no, tiene que pagar un poco, me parece que son 15 euros al año, y con esto llevamos todo el gestión de nuestro aviario, pues bueno, otra cosa más, para los amigos de los canarios, los amigos de los timbrados, hasta otra. Adiós.